... Bueno, largamos el bloque del debate. Uno de los temas centrales del programa. Buenas tardes, chicos. Buenas noches ya. Buenas noches. Bueno, un gusto tenerlos presentes acá. Si me permiten, voy a pasar un par de chivos que son parte del programa y que esperamos que haya muchos más, digamos, para poder invitarlos a muchos programas más. La Ferrovía, que nos está dando un libro de Eduardo Galeano para que sorteemos. Luego pasamos el número 156-103-478. Los que quieran participar en el sorteo del libro que entrega la librería, La Ferrovía, en calle 9 de Julio, casi suipacha. Y también quiero pasar también el chivo de quienes nos dieron en canje los libros. Los no los libros. Los muebles, los muebles. Bueno, todo vale en vivo, en estilo, en Avenida Freire. Estamos, los muebles son bonitos, ustedes los podrán ver y podrán adquirirlos también allá en el lugar, en el stand de exposición de Avenida Freire al 3000, exactamente. Entonces, ahora pasamos al debate. Quiero hablar con los chicos. El tema central parecería que es si los chicos están capacitados a votar a los 16 años. Pero yo quiero saber si ustedes realmente, ¿cómo ven la situación? Quisiera, primero que me cuenten, empezando por la dama, ¿quiénes son y qué es lo que están haciendo? ¿En qué están militando? ¿En qué están trabajando? ¿Por qué no le cuentan un poco a la audiencia de Santa Fe? Y realmente podemos saber la juventud en qué anda, ¿no? Bueno, yo soy Agustina, pertenezco, bueno, soy presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química de la UNL, pero bueno, vengo en representación de una agrupación de izquierda independiente, digamos, independiente en cuanto a partidos políticos, que bueno, trabajamos específicamente en la facultad, en la universidad, que es el espacio donde, digamos, elegimos dentro del sistema educativo para formarnos como profesionales, si bien, digamos, articulamos con varios otros espacios, con organizaciones de derechos humanos, con, bueno, con la Verdecita, con otras organizaciones también barriales. He visto que convocaron algunas jornadas de cine y de agrotóxico también. También, con el Cine Club Santa Fe, que, bueno, que salió justamente también... ¿Participa la juventud de la facultad? Yo creo que sí, ha habido más aceptación, digamos, en el último tiempo. Depende de muchos factores, digamos. Yo creo que mucho de lo que se dice, que la juventud floreció, digamos, la participación política, también es relativo, digamos. Yo creo que ese discurso también es parte, por ahí, de estrategia de algunos partidos, porque creo que, digamos, una representación, una verdadera participación política no solamente tiene que ser canalizada dentro del partido, sino que se ve cuando, por ejemplo, es más la gente, por ejemplo, en mi espacio, que es la universidad, que es cuando más gente participa, por ejemplo, en cuestiones relacionadas a la toma de decisiones, los órganos de gobierno, por ejemplo, que son los que... Participación política sería presionar a las gestiones, que justamente gestione las decisiones que toman los órganos de gobierno. Creo que eso todavía falta crecer, digamos, en esa participación. ¿Y en La Verdecita qué hacen? En La Verdecita específicamente, bueno, hubo un grupo de trabajo que hacía, bueno, alternativas solares, digamos, algunos equipos, pero bueno, ya se está tratando de trabajar más en profundidad. Eso sería un trabajo social que están haciendo. Claro, digamos, pero es más bien de volcar, digamos, algo técnico de las carreras y abrirse un poco, interactuar entre distintas carreras relacionadas, pero lo que más se está tratando de proponer es trabajar con lo que está trabajando La Verdecita en la cordón de Santa Fe, con los productores de la zona y demás. Perfecto. Bueno, Juan Pablo, ¿por qué no nos contás qué es lo que estás haciendo, dónde estás militando, política, socialmente? Bueno, yo milito en una agrupación quinerista que es Jóvenes para la Victoria. Es una agrupación que surge al calor de las elecciones de diputado y gobernador, bueno, intendente, etcétera, el año pasado, en donde desde la iniciativa de Agustín Rossi se presentó una lista de dos diputados jóvenes, menores de 35 años. Bueno, tuvimos la suerte de hacer una buena elección a nivel provincial, entraron incluso dos diputados. Esa era la lista que estaba Busato y Toñoli. Exactamente, exactamente, sí, fue una, creo que sacamos cerca de 50 mil votos y nos permitió acceder a dos bancos. Perfecto. ¿Y en los sociales qué están haciendo? Nosotros tenemos varias comisiones, comisiones que se dedican al trabajo universitario, al trabajo territorial, otro género, salud, etcétera. Lo que tratamos de hacer es coordinar las distintas comisiones y así emplear políticas tanto para la rama política como para lo social, digamos. Por ejemplo, desde la comisión de salud muchas veces vamos con algunos estantes a distintos barrios o nos acercamos a construir territorialmente. En la Vía Muerta, por ejemplo, se está haciendo un salón de usos múltiples con todos los vecinos de la Vía Muerta, en donde trabajamos en conjunto los sábados a la mañana. ¿Qué sería la Vía Muerta? La Vía Muerta es un barrio que se encuentra en rincón, digamos, por la vía, ¿no? Claro, sí. Y bueno, lo que hacemos es coordinar con los vecinos de los distintos barrios y tratar de hacer un trabajo en conjunto. También se trabaja en algunos apoyos escolares, con los compañeros de los distintos territorios. Entonces, es un laburo muy lindo. Perfecto. Osvaldo, ¿por qué no nos contás tus orígenes, dónde militás y qué es lo que están haciendo? Bueno, yo soy... me crié en Barrios en Agustín. Milito en el partido, sí. Trabajo en el bloque. El partido que pertenece a la diputada Alicia Gutiérrez, dentro del Frente Progresista. Y bueno, el trabajo de militancia que por ahí tenemos nosotros está abocado hoy en día a la Biblioteca Latinoamericana. Estamos haciendo un trabajo con muchos chicos ahí, tratando de proyectar documentales, algunas películas. Hemos hecho función en algunos barrios. Formación política, digamos. Sí, sí, como formación política. Aparte, también hemos hecho proyección de películas en barrios para muchos chicos con distintas actividades. Perfecto. Leandro, contanos vos, ¿dónde estás y qué es lo que estás haciendo? Bueno, yo milito en la juventud del Partido Socialista. Bueno, nuestro funcionamiento histórico, por carta orgánica, es a través de centros socialistas. Es decir, donde hay 10 afiliados o afiliadas, funciona un centro socialista en el cual se supone que los afiliados que viven en su barrio reconocen mejor las necesidades del mismo, digamos. Y que en ese sentido la juventud veía replicar ese modelo en los últimos tiempos, además de funcionar territorialmente en Barrio Roma, en Barrio Candioti, en Las Flores. Ahora también hemos complementado y últimamente nos hemos concentrado más bien en la militancia temática sobre temas como diversidad sexual, despenalización del consumo de marihuana, formación política, incluso llegando a tener cierta relevancia mediática en Santa Fe, cuando fue, por ejemplo, el tratamiento del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Éramos en conjunto con organizaciones de la sociedad civil o organismos del Estado, como el INADI. Éramos uno de los grupos que estábamos encabezando en la ciudad de Santa Fe la lucha por el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, o cuando fue, y bueno, era el grupo de diversidad sexual del Partido Socialista. Y el debate por la despenalización de la marihuana, incluso hemos coorganizado junto con una ONG, la Marcha Mundial de la Marihuana, acá en Santa Fe, bueno, hemos logrado instalar en una ciudad... El debate, por lo menos, del tema. ¿Cómo? En una ciudad conservadora pudieron instalar el debate. Lo digo yo porque no te animás a decir que es la ciudad conservadora de Santa Fe. No, yo le voy a decir con algún eufemismo, pero ciertamente es lo que se dice, por lo menos, hemos logrado instalar, por lo menos mediáticamente, los debates y aún en los entornos en los que nos movemos, esas temas. Bueno, uno de los objetivos de este programa de los olvidados es que los olvidados solamente sean las clases sociales de la periferia de la ciudad, los sectores de trabajadores. No, los olvidados son algunos de los temas que son controvertidos y que la gente muchas veces no se compromete a poder discutirlo. No digo que seamos los únicos, pero bueno, es lo que vamos a intentar con los olvidados, con este programa semanal. Y que, bueno, quería darle participación a los jóvenes en el primer programa para que ustedes nos puedan contar qué piensan de las distintas cosas. Vos tiraste algunas cosas. El matrimonio igualitario, el voto joven. ¿Hay alguna duda que los jóvenes en su gran mayoría estaban de acuerdo? ¿Hay alguno de ustedes que estuvo en desacuerdo con el matrimonio igualitario? Cuéntenme, a ver. Yo creo que sin duda, en todo lo que sea ampliación de derechos, por lo menos del espacio de jóvenes para la victoria, va a ser siempre bienvenido. Yo creo que es complicado por ahí estar en desacuerdo con algunas cuestiones que tienen que ver simplemente con la ampliación del derecho de los otros. No veo por qué oponerse a que haya un sector de la sociedad que quiera tener derechos civiles y poder casarse de manera igualitaria, ya sea con un hombre o con una mujer. Así que me parece que en ese sentido, todo lo que sea la ampliación de derechos, vamos a estar apoyando. Vos, Valdo, ¿qué opinás? Sí, seguro. Comparto lo que dice mucho Juan Pablo. Me parece, nosotros desde el espacio en el cual trabajamos, con nuestra diputada Lisa Gutiérrez, que siempre estamos trabajando en la cuestión de derechos tanto de la identidad como apoyando el casamiento o el matrimonio igualitario. Seguramente que creemos y que apoyamos a reafirmar los derechos de distintas personas que no por el solo hecho de tener una visión o... ¿Una identidad? Una identidad, sí, claro, se le tenga que negar esa posibilidad de acceder a vivir su vida como quiere, ¿no? Claro, perfecto. Voy cambiando de tema porque tengo 50 temas, no me van a alcanzar varios programas, entonces voy ahí tratando de que no opinen todos del mismo tema, sino... ¿Por qué no nos contás vos, como mujer, digamos que sos la única ahí, qué opinás del tema de la violencia contra la mujer? ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo lo trabajan ustedes los jóvenes en la facultad y cuando trabajan con los sectores sociales? Bueno, específicamente, digamos, dentro de lo que es la facultad siempre se busca relacionar, digamos, cómo es la interacción laboral de la mujer o dentro también de los organismos de gobierno. Uno se ha avanzado bastante, digamos, pero muchas veces se tiende a buscar soluciones más que en la concientización, en reglamentar cierta cantidad, digamos, de participación de la mujer que por ahí no sé si es la forma. Yo creo que la problemática de género tiene que ir de la mano totalmente con una lucha de las clases sociales porque por ahí de nada sirve estar peleando por mayor integración dentro de, por ejemplo, la mujer en los espacios, dentro de la clase media alta, sin estar evaluando la participación que tienen las mujeres también. Porque es un tema cultural también, evidentemente, el tema del machismo, el famoso patriarcado que ha regido, digamos, en la historia, tanto política y también cultural, digamos, ¿no? Sobre todo cuando el poder es manejado en relación con algunos fundamentalismos, con la religión, sobre todo que la mujer es dejada de lado. ¿Ustedes cómo ven ahí en la facultad? Porque vos hoy sos presidenta del centro estudiante. Digamos, creo que cuando uno, la mujer como que tiene que incluso muchas veces hacerse valer más o demostrar con mayor ímpetu, digamos, que puede hacer algunas cuestiones. Yo específicamente no veo muchas diferencias dentro de la facultad. Lo que sí siempre, lo que tratamos de entender con el problema de género, que es un problema para llegar a entender, digamos, una situación de violencia extrema como las que se ven, tratar de entender que en las cuestiones cotidianas, las cuestiones como uno entiende las problemáticas sociales, cómo las explica, desde un periodista hasta cualquiera de nosotros que comenta algo, que trata un tema... Es muy importante los medios de comunicación, la forma de transmitir, ¿no? Por ejemplo, por decir un ejemplo, se encuentra, se comenta la problemática de los trabajadores de la lucha de Narampol, por ejemplo, los trabajadores, todos operarios, hombres, tomando la fábrica, por decir así. Nadie dice también todo lo que estaban pasando las mujeres, digamos, manteniendo también esos hogares. Por dar un ejemplo, digamos, de todas las veces que también al comentar las cosas a la mujer no se la reconoce, o no se la... digamos, no se cuenta cuál es la situación también que está viviendo. Obvio, por supuesto, eso era un problema de todas las familias, digamos, que quedaron desempleadas. Pero siempre tratamos de contar las cosas de una perspectiva bien amplia para incluir. Leandro, ¿vos cómo ves el tema? Por ejemplo, recién veíamos una placa del no a la trata. En el socialismo, ¿están trabajando el tema? ¿Cómo lo visualizan ustedes? Vos como joven, ¿cómo ves el tema de la explotación sexual? Realmente es un tema grave y que está... El gobierno ahora se ve que está trabajando bastante en este tema, porque antes parecía que era una cosa muy naturalizada la explotación sexual, la prostitución. O sea, siempre desde mi partido hemos tomado como bandera las cuestiones de género. Justamente la cuestión de la trata de personas y sobre todo, podemos decir, de la trata de mujeres, es un problema que es muy grave en la actualidad. Está muy difundido, más difundido de lo que pensamos muchas veces, está más cerca de lo que nos imaginaríamos. Es una forma de esclavitud contemporánea. Día a día mujeres, jóvenes, siguen desapareciendo para alimentar las redes de trata. Hay también... o sea, es un problema integral que está también atravesada la justicia, la policía, digamos. Es un tema que realmente demanda ser abordado de forma integral y debe tener detrás mucha voluntad política. Y además mucho compromiso ciudadano para que las personas... Porque también lo que pasa muchas veces es que se naturaliza desde la sociedad o desde la ciudadanía que ciertas formas de explotación sexual están bien. O por ejemplo, los prostíbulos, los cabarets, el proxenetismo se toma como natural y la gente sabe, todos sabemos dónde están, quiénes son, y nadie se anima a ir a denunciar. Claro, por más que sabemos que adentro las mujeres... ¿Crees que hay alguna complicidad entre policía, poder político, poder judicial? No me animaría a ser tan tajante como para decir, hay complicidad policial, pero yo supongo que es un tema que se tiene que... Se sospecha que sí, ¿no? Sí, qué sé yo, podríamos decir que sí, que... Osvaldo, ¿te animarías a decir que sí? Vos que tenés origen en el barrio San Agustín, que decís, ¿cómo ves la cuestión allá? Porque Santa Fe ha dejado de ser un lugar de paso, digamos, para la prostitución, para la explotación, sino que es un lugar de origen. Muchas chicas desaparecen acá permanentemente y a veces aparecen en el sur o en Córdoba. ¿Cómo lo ves a esto? Sí, sobre todo con las últimas legislaciones en distintas provincias ha llevado a que Santa Fe sea el lugar no únicamente de paso, como decías vos, para este tipo de problemática. O sea, yo creo, con relación a lo que decía él, que si hay o no hay complicidad policial, para mí sí, porque está a la vista, como decían, la guisquería, lugares cabredos, donde todo el mundo sabe, más en un barrio como el que yo vivo, donde la imagen, por ejemplo, del Fiolo, en su momento estaba como prácticamente idealizado en el barrio, como que si era una persona al cual... Era una salida laboral importante. Claro, claro, que los jóvenes encontraban como una persona o una personalidad a seguir. Y todo el mundo sabe que, todo el mundo sabe que donde está el cabaret o donde está el Proceneta, también está el lugar donde se vende droga. Y eso todo el mundo lo sabe y nadie hace nada, yo creo que es. Bueno, vamos a ir a un corte, lo escuchamos al Chino Manzuti y seguimos debatiendo un poco de estos temas. Me parece que les interesaron los temas, ¿no? ¡Ah! Gracias.